Hallazgo de yacimientos petroleros en Tabasco y en el sur de Veracruz ayudará a recuperar la soberanía energética planteada por AMLO. Potencializará el desarrollo energético de México en un futuro. La senadora de Veracruz, Gloria Sánchez, aseguró que el hallazgo de yacimientos petroleros encontrados en Veracruz y Tabasco ayudará a la recuperación de la soberanía energética planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La legisladora veracruzana sostuvo que el mandatario federal señaló que una de las metas de su administración era rescatar la soberanía nacional con la industria petrolera. Afirmó que el gobierno federal está recuperando petróleos mexicanos, Pemex, para el bien de todos los mexicanos, por lo que están fomentando el desarrollo de la industria petrolera en el país. Afirmó que con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco ayudarán al desarrollo de la industria petrolera, ya que se procesarán los hidrocarburos en el país y no será canalizado a otras áreas. Según la legisladora federal, con estas medidas se logrará disminuir paulatinamente el costo de los hidrocarburos para agregar las energías renovables, ya que forma parte de la riqueza cultural de México. Hace unos días se dio a conocer que los resultados han beneficiado a la industria petrolera del país, por lo que es uno de los objetivos para México reposicionar una industria que estaba perdida. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.